Quiero darte la bienvenida a Amazon México, estarás en un periodo de aprendizaje, de proceso. Amazon es una empresa global fundada por Jeff Bezos y tenemos presencia en Australia, en la India, en China. Y bueno, nosotros México somos parte de lo que es Norteamérica. Recuerda que nuestros clientes son lo primero y tu seguridad es lo más importante que debemos estar trabajando. Ahora, hablando de términos de la operación, en Amazon tenemos dos áreas principales. Una es Inbound, donde conocerás todo lo que es la parte del recibo y recibimos todos los productos de nuestros proveedores, que también son nuestros clientes, y recibimos también producto que Amazon ha comprado. En esta área del almacén, los productos tienen que estar ordenadamente y correctamente de acuerdo a un sistema. Y el otro departamento también importante o más grande es Outbound. En la parte de Outbound hay dos cosas muy importantes. Uno que es PIC, que es donde haces la recolección de todos estos productos que los clientes han seleccionado. Y los vamos a llevar a un área que se llama PAC. En PAC empacamos todos estos productos que cuidadosamente deberás acomodarlos, porque queremos que les lleguen perfectamente a nuestros clientes. Una vez ordenados, hacemos un proceso de SLAM, que es ponerle la etiqueta con la dirección del cliente y lo embarcamos con nuestros carrios finales o despachadores, que son estos transportes donde tú cargarás las cajas o el producto y se enviarán a nuestros clientes. En Outbound conocerás que tenemos dos tipos de edificios que se llaman Sorable y Non-Sorable. Que lo conocemos como Sorable, aquellos productos que son pequeños y que se manejan en cajas pequeñas o en sobre. Y Non-Sorable, aquellos de mayor volumen que son como televisores o lavadoras, todo lo que es de volumen grande. Es muy importante, recuerda que este proceso es el último proceso del centro de distribución, donde tú tendrás que mandar el producto en buenas condiciones, ordenado y lo que el cliente pidió, porque al final el cliente abrirá con una sorpresa esa caja y tendrá que gustosamente disfrutar lo que él compró. Entonces, para que todo este sistema funcione, tenemos un pilar base, además de seguridad, cálido. PIC. En PIC se reconoce cuando tenemos temporadidades dentro del año y que vamos a vender mucho volumen sea porque es Día de Madres, porque es Diciembre. Temporadas como El Buen Fin, El Black Friday, Cyber Monday, Reyes Magos. Por lo que es muy importante que sigas haciendo historia con nosotros, que lo hagas seguro, que entreguemos todo a tiempo y que pongamos el nombre de Amazon México. Dentro de nuestras instalaciones, contamos con baños suficientes, un espacio bastante amplio de comedor, con mesas y sillas para todos. Contamos también con un servicio de enfermería dentro de nuestro sitio, el cual conocemos como AMB. Hay algunos pizarrones que le conocemos como BOAS, por si tienes alguna estación personal que tienes que reportar, donde tú puedes escribir tus notas y nos puedes hacer llegar tus comentarios, cualquier cosa que tengas alguna duda, inquietud o que nos quieras hacer saber. Para cerrar, es importante que nos enfoquemos en el eslogan de la compañía. Diviértete, trabaja duro y haz historia. Es importante que tú seas parte de esta historia, que disfrutes donde estás y que sigas trabajando fuerte para alcanzar los resultados que nosotros estamos comprometidos a dar. Así es que, bienvenido y contamos contigo.